En varias hieleras llevaban langostas, dos belisteños y un guatemalteco luego de pescarlas en aguas guatemaltecas. Elementos de la Marina de la Defensa los descubrieron y fueron capturados. En esta época del año está prohibida la pesca de langosta porque es temporada de reproducción. Montó un operativo a una milla náutica de Livingston y Zaval debido a una alerta de radares. A eso de la medianoche logran la interdicción de una lancha, la cual era tripulada por tres personas. Y cuando se hizo la respectiva inspección por parte de las autoridades navales, detectaron que su interior tenían cierta cantidad de langosta. Esta especie durante esta época del año está vedada debido a la época de reproducción. Y cualquier persona que hubiera sido sorprendida en estas actividades de faena de pesca podría haber sido capturada tal y como ocurrió con estas tres personas. Los capturados fueron identificados como los beliseños Higinio Canto Bacab y Julio Rodríguez Blanco, mientras que el guatemalteco fue identificado como Alejandro Rodríguez Ortega. Los tres hombres invadieron aguas guatemaltecas en el área del Caribe. Se les decomisó la lancha en la que se dirigían, así como las langostas que habían pescado. Fueron puestos a disposición de la justicia en la capitanía del puerto de Livingston, a donde acudió la Policía Nacional Civil para continuar con los trámites de rigor en espera del Ministerio Público.